Conocer cuántos amperios consume un aire acondicionado de 24.000 BTU por hora, es esencial para que un técnico en refrigeración, pueda evaluar el funcionamiento de la unidad instalada. Para comenzar, es importante destacar, que el consumo de potencia eléctrica, dependerá de factores como 1. Temperatura del medio ambiente exterior 2. Mantenimiento realizado al equipo 3. Tiempo transcurrido desde que se encendió el equipo 4. Rendimiento del equipo 5. Carga térmica interna del local A continuación, vamos a mostrar el consumo del equipo, cuando hay una diferencia notable, entre la temperatura deseada, y la temperatura actual dentro del local, es decir el equipo está aún al 100% de capacidad. Para un voltaje de alimentación monofásico, de 220 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo, a 100% de capacidad, es de 10.65 amperios. Para un voltaje de alimentación monofásico, de 240 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo, a 100% de capacidad, es de 9.76 amperios. Para un voltaje de alimentación monofásico, de 208 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo, a 100% de capacidad, es de 8.14 amperios. Para un voltaje de alimentación monofásico, de 380 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo, a 100% de capacidad, es de 4.45 amperios. Para un voltaje de alimentación monofásico de 400 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo, a 100% de capacidad, es de 4.24 amperios. Cuando hablamos de un aire acondicionado tipo inverter, una vez alcanzada la temperatura del local requerida, el compresor del equipo, tiene la capacidad de disminuir las revoluciones del motor, sin llegar a apagarse. Durante el periodo, cuando el motor gira más lento, el consumo de corriente del compresor, es más bajo. Para calcular este valor de corriente promedio, conociendo el valor del SIR, coeficiente de rendimiento del equipo. El parámetro SIR, es medido a varias condiciones de trabajo, con la misma temperatura dentro del local, pero cambiando la temperatura del ambiente exterior, desde 18 grados Celsius o 65 grados Fahrenheit, hasta 40 grados Celsius o 104 grados Fahrenheit. Se divide la potencia del equipo, en BTU por hora, entre el valor de SIR, y se obtiene la potencia promedio en vatios que consume el equipo. Con la potencia eléctrica identificada, se puede consultar en las tablas de amperaje el valor de consumo de corriente eléctrica, en función del voltaje, y la fase. Así, por ejemplo, para un aire acondicionado de 24.000 BTU por hora, con un SIR de 15, se espera un consumo promedio de 1.600 Watt. Con la potencia eléctrica, que consume el equipo, se busca en la tabla de amperaje, el valor de la corriente eléctrica, en función del voltaje, y tipo de alimentación, ya sea monofásica, o trifásica. Con la potencia eléctrica. SIR